Oigan, yo me hago responsable de lo que digo, más no de lo que usted entienda. Yo doy la advertencia de una vez por si las moscas, porque es que este es un canal para inversionistas, Barbie Ponientes. Barbie ¿qué? Significa principiantes, aquí somos inversionistas, que somos novatos, que queremos aprender de estos mercados financieros para aprender a invertir. Y como aquí nos gusta invertir en acciones y ETFs, pues vamos a ver qué es lo que está pasando con la bolsa americana. Voy a hablar en un lenguaje cero técnico para que puedas entender de una forma muy fácil qué está pasando con la economía en Estados Unidos. Porque sí, querido, querida, esto afecta muchísimo nuestras inversiones en la bolsa americana. Así que es bueno informarse para poder tomar las mejores decisiones. ¿Y será que en estos momentos hay extrema codicia en los mercados? Pues eso es lo que vamos a ver hoy. Al final del video te voy a mostrar qué pienso hacer yo con mi portafolio. Sí, tú ya lo conoces, te lo he mostrado en otros videos. También te voy a mostrar cómo manejo yo el miedo a perder o ganar en estos mercados. Y no, chiquistrisquis, muchos creen que yo soy una experta. No, lo que pasa es que a mí me gusta estar informada. Es que estar informada hoy en día está al alcance de todas las personas. Si tú también quieres estar informada, pues fácil. En la descripción de este video te voy a dejar un informe que hizo el broker XTV de las perspectivas del mercado, no solo del de Estados Unidos, sino también de países como Brasil, Chile y, claro, Colombia. Lo puedes descargar completamente gratis. Leer este tipo de informes te va a servir muchísimo para entender qué está pasando con el mercado y hacia dónde va. Así que puedes leerte el informe y, además, escuchar lo que te voy a explicar hoy. Ah, y claro, no olvides suscribirte. Pues, además de leer informes, yo también me informo mucho con YouTube. Y hay un canal que me gusta mucho y es el Arte de Invertir. Seguro que lo has visto también. Y en este video mostró una tabla de cuál es la expectativa del mercado. Y según esto, solo el 1% espera una corrección en el 2024. Pues, eso quiere decir que solamente el 1%, oye, escucha bien, el 1% está esperando que pasemos de un bull market a un bear market. Es decir, que cambie la tendencia, que ya no sea el cista, sino bajista. El resto del mercado, es decir, el 99%, tiene una visión muy optimista, muy positiva, debido a las recientes alzas que hemos visto. Pues, es que mira cómo están las cosas. El Nasdaq 100, que es el índice que contiene las 100 empresas tecnológicas más importantes de Estados Unidos, en un año subió un 44%. ¿Y qué me dices del S&P 500? Subió un 31%. Pues, sí, muy chévere y todo, ¿no? Pero yo me pregunto, o sea, ¿qué deberíamos esperar de la bolsa americana para este 2024? Porque podría ser un error creer que esta va a subir y subir y subir todo el tiempo. Porque, pues, hasta donde yo sé, hay una ley que dice que todo lo que sube tiene que caer. Bueno, pues, ahora, pues, esos ojos, entonces, y présteme atención, porque estos datos son los que van a definir el movimiento del mercado este año. Inflación en Estados Unidos. Vamos a ver cómo va nuestro querido amigo Powell con este trabajo. Y, pues, bueno, aunque después de estar en un 9%, sí, la verdad es que lo han venido bajando, pero aún así no cumple con la meta que quiere llegar la FED, que es llegar a un 2% de inflación. Pero los últimos datos de inflación, mejor dicho, así como lo dijeron en Negocios TV, ¿no? O sea, un desastre total, una decepción total. En vez de bajar, pues, subió. Y aunque sí, es una leve subida, pues, esto finalmente, pues, lo que hace es retrasar más la bajada de tasas de interés, que es lo que todos estamos esperando. Pero, ¿por qué no han podido bajar la inflación a un 2%? Pues, el mayor reto que tiene en estos momentos nuestro querido Jerome Powell es en el sector inmobiliario, porque todavía sigue caliente. A ver, porque es que las viviendas tienen que ver mucho, tienen una relación directa con las tasas de interés. Si las tasas están altas, pues, las personas no se van a endeudar. Esto hace que baje la demanda en la compra de viviendas. Por ende, entonces, la oferta, es decir, los precios de estas viviendas, pues, siguen altos. Entonces, pues, al haber una escasez de vivienda, hace también que los precios de los alquileres también se suman. ¿Ya lo estás viendo? Ahí, en el sector inmobiliario, es donde se está concentrando parte de la inflación que ellos la llaman stick o pegajosa en español, que yo, pues, la conozco como core o subyacente. Te doy todos estos términos por si de pronto los llegas a ver en algún lado para que entiendas de qué estamos hablando. Por esta razón es que Powell no ha podido bajar las tasas de interés. Pero cada vez que hace una intervención este muchacho, eso hay una gran expectativa en el mercado, en que sí, en que las bajen, las bajen. Pero, ¿será que Powell las va a bajar? Cuando yo veo a Powell hablando, o sea, como que sí, como que no, supera vivo. En mi interpretación, pues yo no les veo muchas ganas a la Fed de bajar las tasas de interés hasta que, por lo menos, lleguen a la meta de un 2% de inflación. No, y es que ese pobre Powell tiene una presión encima, porque es que este es un año clave, porque hay elecciones en Estados Unidos. Tenemos nuevamente en el juego a Trump y al actual presidente Biden, quien se volvió a relanzar. Eso quiere decir que quiere seguir gobernando el país del tío Sam. Por ende, en sus estrategias de campaña electoral, será ganarse la confianza de todos los ciudadanos. ¿Y una buena forma de hacerlo cuál es? Claro, pues bajando las tasas de interés, porque así los créditos de vivienda, de vehículo, mejor dicho, de todo, pues van a bajar. Pero claro, Powell sabe que eso no es así como así. No, no, no. No pueden bajar las tasas de interés porque la inflación se le puede volver a subir y ahí sí que todos a llorar. Tal vez, yo creo que es que Powell le tiene miedo a esto. Mira lo que pasó en 1980. Las tasas de interés habían llegado al 20%. Vaya, pues con eso ahorita, un 5% pues no es nada. El caso es que mira, después de haber estado en un 20%, la lograron bajar a un 9% la tasa de interés. Pero la Reserva Federal se relajó y bajó las tasas de interés y mira inmediatamente lo que pasó. Se subió la inflación y duraron cuatro años para que ésta volviera a bajar a un 9%. Tremenda historia, ¿no? No, 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 no. Pues es que la Fed, como lo ves, no la tiene nada fácil. El caso es que toda esa expectativa que se ha generado de la bajada de interés, pues es lo que nos ha llevado a tener tanta especulación en el mercado. Es que se ve esa euforia en la bolsa. Hemos visto máximos históricos. ¿Y qué es lo que más ha estado subiendo en la bolsa? Pues sí, claro, todo ha sido gracias a nuestros vengadores, ¿sí? Los siete magníficos. Así es como los llaman. NVIDIA, Microsoft, Apple, Meta, Amazon, Tesla y Google. O bueno, también conocido como Alphabet. Pues estas siete magníficas empresas suben y suben porque están dentro del sector tecnológico y todas están metidas con lo de la inteligencia artificial. Estamos viviendo el boom de la inteligencia artificial. Y mira, claramente la bolsa de valores nos muestra que así es. Muchos de ustedes me preguntan siempre, Sofí, ¿dónde puedo comprar estas acciones y ETFs? A ver, mira, déjame te digo esto. Yo no soy asesora financiera. Yo no te puedo decir en dónde invertir porque estaría mal. Esa es una decisión que tú tienes que tomar. Nadie más. Yo solamente te muestro las opciones, pero tú tomas las decisiones. Así que esto no es una recomendación de inversión, pero pues en la descripción te voy a dejar una alternativa para que la evalúes y la revises para que veas si sí se ajusta a lo que tú estás buscando. Pero cálmate, ventarrón, quieto ahí, florecita roquera. Porque hay algo de lo que no se habla, pero que se debería hablar. Hay un índice que se llama codicia y miedo. Y es el indicador utilizado para medir el estado de ánimo del mercado y las principales emociones de los inversores que lo influyen en un momento determinado. ¿Será que hay extrema codicia? Es decir, que el mercado ahorita no le tiene miedo a nada porque solamente espera que suba y suba la bolsa de valores. Pues así están las cosas, mis queridos suscriptores. Algunas personas dicen en esos momentos, no, hay que vender, hay que vender. Y otros que dicen, no, hay que comprar. ¿A quién le hacemos caso? ¿Y qué dice este pechito? Pues mira, yo manejo mi portafolio muy parecido a cómo entrena un deportista de alto rendimiento. Un deportista no tiene resultados por entrenar una vez, esperar a ver qué pasa, descansar. No, ellos tienen resultados porque son constantes con su entrenamiento. Así de sencillo. Si yo quiero ser una inversionista que tiene resultados, pues tengo que ser constante con las inversiones que hago. Mira, mi estrategia es muy sencilla y popular. Todo el mundo la conoce. Yo sagradito todos los meses invierto de a 100 o 200 dólares y voy invirtiendo así, no sé, diariamente de a poco en los activos en donde yo quiero ir fortaleciendo más mi portafolio. Como yo no sé cuándo es que sube o baja el precio de cierto activo en donde yo estoy invirtiendo, pues al final del mes yo invertí los 200 dólares, ¿cierto? Pero, ¿qué pasó? Pues hubo una ventaja o una ganancia, como le quieras llamar, porque en algunos momentos pude aprovechar esos precios bajos. Cuando bajó el activo, pues yo compré más barato. Entonces, ¿te diste cuenta? Fueron 200 dólares que se invirtieron, pero con diferentes precios. Mira, esta estrategia se llama DSA y es una estrategia para Dummies que realmente funciona. Por ejemplo, en mi caso, te voy a contar qué pasó con Bitcoin. Yo lo compré cuando estaba en 42 mil dólares. Todo el mundo, ya va a bajar, ya va a subir. Nada, yo seguí juiciosa mi plan de inversión. Entonces, a medida que iba subiendo, yo iba comprando en diferentes precios. En estos momentos, como yo estoy en la construcción de mi portafolio, pues a mí no me interesa vender. Así todo el mundo, allá, allá, salgan diciendo, es hora de vender, es hora de vender. ¿Para qué carajo yo voy a vender mi ETF? Es el que rastrea todas estas tecnológicas. Si apenas le voy ganando, pues, un poquito. Porque es que mi portafolio va a proporcionar a la cantidad de dinero que yo le he invertido. Entonces, ¿para qué me voy a poner a vender ahorita? Para ganarme unos dólares. Y después, ¿yo qué hago con esos dólares? No, yo sigo mi plan de inversión. Ya ves por qué no tienes que hacerle caso a todo lo que dicen por ahí. Porque es que todo depende del portafolio que tú estás construyendo y de tu plazo de inversión. En mi caso, yo ya dije, no, tranqui, Sofí, esto es para tu pensión. Para cuando ya de mona pase a blanquita, es decir, ya tenga canitas. Entonces, yo esto lo tengo es a largo plazo. Entonces, lo que pase ahorita, ya dije, no me importa. Yo me mantengo firme en el juego y no me salgo. Pero esa es mi opinión. Así que mi segunda estrategia para este tipo de inversión es relájese y disfrute. Claro, mi amor. Si usted no se está disfrutando esta inversión, entonces revise si realmente aquí es donde usted quiere tener su dinero. Pero es que ustedes me hubieran visto al principio. Yo era una loca, desesperada, ansiosa por ver qué pasaba en el mercado. Pero yo me he venido vuestro como más tranquila. Y no, no es la edad. Es porque yo me informo. Y por eso, recuerda, en la descripción te dejo un link para que puedas revisar y leer todo el informe que hizo el Broker XTB sobre las perspectivas del mercado. Y es totalmente gratis. Ay, chiquis, chiquis, no. Yo ya no le voto más saliva a esto. Me emociona demasiado hablar de la bolsa de valores y todo lo que hemos venido aprendiendo. Sobre todo como esa autonomía y criterio a la hora de tomar nuestras decisiones, ¿cierto? Así que tú ya sabes, claro que sí. Y nos vemos todas las semanas por el mismo canal y a la misma hora. Chao.